El presidente Francisco Sagasti anunció este miércoles que el gobierno de Transición y Emergencia que lidera logró asegurar 78.7 millones de dosis contra el COVID-19 para vacunar este año a la población mayor de 12 años del país, además de tener una programación de llegada de más vacunas para enero del 2022. A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el jefe de Estado afirmó que el Ejecutivo ya cuenta con un esquema para la llegada de vacunas al territorio nacional hasta fin de año, tras negociaciones con diversos laboratorios. Quería decirles que para julio recibiremos un total de 9 millones, el último embarque será alrededor del 26 o 27 de julio, para agosto se tienen programado 8.3 millones de dosis, septiembre y octubre recibiremos alrededor de 11 millones para septiembre, 10 millones y medio para octubre, en diciembre 10 millones 900 mil y también tenemos programado recibir en enero 7.5 millones de dosis. Es decir, está asegurada la vacunación de todos los peruanos mayores de 12 años hasta fin de año y tenemos todavía las vacunas ya programadas para enero. Sin embargo, seguimos negociando de tal manera que el próximo gobierno tenga la total y absoluta tranquilidad para poder vacunar a toda la población y si es necesario reforzar estas vacunas. Según el último reporte del Ministerio de Salud, Minsa, el número de personas vacunadas contra el COVID-19 con al menos una dosis asciende a 6 millones 23 mil 930, mientras que el total de ciudadanos inmunizados con dos dosis es de 3 millones 697 mil 524. Hasta el momento, Perú ha recibido vacunas de Sinopharm, Pfizer y del mecanismo COVAX Facilite desde AstraZeneca y Pfizer. Todas estas deben aplicarse en dos dosis para inmunizar a una persona contra el COVID-19. ¡Gracias!